Hola a todos. En septiembre de 1588, hace ahora 425 años, una terrible tempestad acabó con varios barcos de la conocida como Armada Invencible, al oeste de Irlanda. Crónicas ha seguido el relato de uno de los náufragos, el capitán Francisco de Cuellar, que sobrevivió a la persecución de los ingleses. Algunos expertos nos han contado cuál fue la misión incumplida de la Armada. Otros aseguran que la destrucción no fue tal. Volvieron 100 de los 137 barcos. Crónicas ha estado en Irlanda para comprobar cómo, cuatro siglos después, la historia de la Armada sigue viva en la cultura popular. Náufrago Es una obra musical inspirada en la increíble historia de un capitán de la Gran Armada, Francisco de Cuellar. Logró sobrevivir al hundimiento de su buque en las playas de Irlanda y a la persecución de los ingleses. Un relato que se ha empezado a conocer en la costa oeste de esta isla y que ha permanecido ignorado en España. Sus aventuras están reflejadas en un documento único, la carta que Francisco de Cuellar escribió un año después de su naufragio. Y yo con grande ánimo me puse bien sobre mi tabla, llamando a Nuestra Señora de Untañar. Vinieron cuatro mares y una tras otra y sin saber cómo, ni saber nadar, me trajeron a tierra. Hoy, la playa de Estreda-Questrán, a poca distancia de la ciudad de Slaigo, es un remanso de paz. El paisaje coincide con la descripción de Francisco de Cuellar. La noche del 21 de septiembre de 1588, naufragaron aquí tres barcos. La Labia, la Santa María de Luzón y la Juliana. Un monumento dedicado a la Armada lo atestigua. Encontramos al periodista español David Rebelles siguiendo la pista de algunos náufragos que se salvaron. Uno de los detalles importantes o destacables de Francisco de Cuellar es que era un hombre verdaderamente afortunado. Para empezar, logra sobrevivir al naufragio de su barco La Labia sin saber nadar. Se agarra a la porción de un escotillón y logra llegar a tierra y, como está muy mal herido, lo dan por muerto. Es el principio de su odisea. Todo empezó tres años antes. Desde el escorial, Felipe II preparó la empresa de Inglaterra. Su objetivo, destronar a la reina Isabel I y devolver Inglaterra al catolicismo. Desde el portaaviones Juan Carlos I, el actual almirante de la flota, Santiago Bolívar, cree que el imperio veía amenazado su poder estratégico y económico. Ese incesante apoyo contra España en los Países Bajos, por un lado, y ese incesante hostigamiento de las rutas marítimas españolas y del poder marítimo español, pues hace indispensable la intervención contra Inglaterra. En la preparación hubo pocos secretos. Desde principios de 1588, en todas las ciudades de España, se hicieron rogativas a favor de la Armada. Era tan la devoción que, aunque fuese el domingo de carnaval, parecía un viernes santo. El plan consistía en una operación anfibia, formar un gran convoy fuertemente armado, que garantizara el desembarco de los tercios de Flandes en Inglaterra. Se reclutaron flotas en el Cantábrico, Portugal, el norte de Europa y el Mediterráneo. Las tropas concentradas en Lisboa ya sufrieron los efectos de una peste. El 30 de mayo salieron de Lisboa comandados por el duque de Medina Sidonia. Muy pronto tuvieron que enfrentarse a tormentas y recalar en Acoruña. De allí saldrían definitivamente el 21 de julio. Se hicieron a la mar 137 navíos. Era un gran convoy escoltado, con la enorme experiencia que se había adquirido de 200 años de la carrera de Flandes y ya casi 100 años de la carrera de Indias, de hacer ese tipo de formaciones. Era un gran convoy de cargueros que llevaban toda clase de suministros para la invasión que iban a realizar no la Armada, sino los tercios de Flandes. El exdirector del Museo Naval de la Armada, Contralmirante José Ignacio González Ayer, ha coordinado la recopilación de 2.777 documentos sobre la empresa de Inglaterra. Una información exhaustiva que pronto se publicará en su totalidad. Define la Gran Armada como una formación mixta, con buques de guerra, como los galeones de Castilla y de Portugal, pero escoltando a los mercantes. La necesidad de llevar esta fuerza de desembarco, pues obligó a mantener una velocidad muy escasa. Entorpeció los movimientos de la Armada la presencia de tantos buques de transporte. La carta de Francisco de Cuellar describe las dunas de la playa, donde los lugareños festejaban con bailes y con hogueras el naufragio de los tres barcos. Los enemigos y salvajes que estaban en tierra desnudando a los que podían salir nadando, no me tocaron ni llegaron a mí, por verme las piernas y las manos, y los calzones de lienzo llenos de sangre. La Asociación de Paisajistas de Slaigo ha publicado un libro ilustrado sobre las aventuras de Francisco de Cuellar. Muestra cómo los locales, armados con hachas, despojaban a los supervivientes de sus ropas y armaduras. Para el comandante Hugo O'Donnell, de la Real Academia de la Historia y descendiente de la nobleza irlandesa, es comprensible que los habitantes del lugar aprovecharan los restos de los naufragios, si se comparan las condiciones de vida. En realidad es una ley no escrita, a lo mejor, de los pueblos del mar, que nos parece un poco dura hoy día, pero que es de práctica general, vivir de todo lo que produzca el mar, también de los hundimientos, y a veces con desprecio de las vidas humanas. El 29 de julio de 1588, los ingleses avistaron a la flota española y lo avisaron desde sus faros. Se habían preparado durante años para una invasión. Tenían más barcos, 197, y más rápidos. Empezaron a seguir a la armada. Los primeros días hubo pocos enfrentamientos. Cuando la armada fondeó en Calais, los ingleses lanzaron ocho barcos incendiarios. No alcanzaron a ningún navío, pero el ataque obligó a cortar amarras y abandonar la formación. La armada se reagrupó y empezó la batalla de Gravelinas. Los buques se enfrentaron a muy corta distancia, pero sin abordajes. La forma preferida de combate de los españoles. Los otros desarrollaron la técnica para evitar el abordaje del español. ¿Cómo se evitaba el abordaje? En la maniobra. Buques más ligeros, más maniobreros. En el lado hispano se perdieron tres naves y hubo 969 muertos. Solo un navío español, el vizcaíno María Juan, se hundió en batalla. Los ingleses nunca dieron a conocer sus bajas. Cuellar, tratando de obtener refugio, se aproximó hasta esta iglesia, a un kilómetro y medio de la playa de los naufragios. Venido el día, empecé a andar poco a poco en busca de un monasterio de monjes para me reparar en él como pudiese, al cual llegué con harta tribulación y pena, y le hallé despoblado, y la iglesia y santos quemados y todo destruido, y doce españoles ahorcados dentro de la iglesia. En Irlanda, las guarniciones inglesas temían una invasión. Recibieron la orden de ejecutar a todos los españoles. Hiram Morgan es profesor en la Universidad de Cork, especialista en la Edad Moderna. Ha evaluado el porqué de tantas ejecuciones. El principal objetivo de la armada, que no se cumplió, era contactar con los tercios de Flandes, bajo el mando del duque de Parma. Cuando la flota estuvo en Calé, les separaban solo 40 kilómetros. Hay una gran polémica entre historiadores. Mientras unos aseguran que fallaron las comunicaciones, y que Parma, el 6 de agosto, pidió seis días más para embarcar a sus hombres, otros le acusan de boicotear la operación. Si hay que señalar uno como más importante, es la falta de voluntad del duque de Parma, de Alejandro Farnesio, de invadir Inglaterra con sus tercios. No respondió a los cinco avisos que le mandó en barcos rápidos Medina Sidonia desde que enfocaron el canal. La noticia de que llegó la armada en Calés, llegó al cuarto del general de Parma el mismo día. Y no está preparado, porque él no podía tener 28.000 hombres listos en sus barcos en Dunkirk. Tenía que tener aviso, preaviso. En su periplo, Francisco de Cuellar marchó arrastrándose por los caminos, sorteando a ingleses y colaboradores, y buscando aliados de España. Hasta que un buen día, le capturó un herrero para quien llegó a trabajar como esclavo. Yo no le supe responder ni me atreví, porque, que no me metiese en la fragua. Antes les mostré alegre el rostro y empecé a trabajar con mis fuelles más de ocho días, de lo cual se holgaba el malvado herrero salvaje. Siguiendo el itinerario hacia el interior, que realizó el capitán español, encontramos un cruce de caminos, en Dudley, donde hay un pequeño hostal-restaurante, con una pintura que señala las etapas de lo que llaman el recorrido de Cuellar. Tras las gravelinas, la armada volvió a formarse. Sin encuentro con el duque de Parma, y sin un plan alternativo, el duque de Medina Sidonia decidió volver a España, dando la vuelta por Escocia e Irlanda. Si hubiese vuelto al canal, seguramente hubiese caído toda la armada en poder de la británica, y al mismo tiempo, otra cosa importante, que es que los españoles desconocían que la armada británica no tenía ni víveres ni municiones. En 1588, no había medios para predecir el tiempo. Felipe II pudo llegar a confiar en que Dios protegería la armada contra los elementos. Siempre que ha tenido confianza en Dios, que él tenía un hotline al cielo, que tenía un contacto directo con Dios, Entonces, cuando él pensaba que ha adivinado lo que Dios quería, que, claro, era derrocar al protestante Isabel, entonces tenía toda la confianza. El historiador español Mariano Barriendos ha colaborado con la Universidad de Berna hasta definir el clima desde la Edad Media. Las condiciones con las que estaba enfrentándose la armada eran excepcionales. Europa vivía bajo una mini glaciación. En aquel momento, en aquel otoño, a partir de los datos que tenemos disponibles y que ya están analizados, lo que se aprecia es una circulación de masas de aire completamente opuesta. Es decir, en vez de circular este o este, son unas masas de aire que circulan norte-sur. Es decir, desciende desde el polo norte una masa de aire muy frío, choca o interactúa con estas borrascas atlánticas y produce unos temporales, unas precipitaciones torrenciales muy fuertes, con unas condiciones de frío severo extraordinario o excepcional para el periodo de año en el que estamos. Sin mapas de la costa, unos 23 barcos se embarrancaron en Irlanda. Las tormentas del Atlántico acabaron con la mayoría de las naves mediterráneas de la Armada. En los barcos grandes, sometidos a los esfuerzos de los temporales uno detrás de otro, son miles de piezas ensambladas aguantando unas palancas que se les abren las costuras, literalmente. Y ellos decían que cuando a un barco se le abren las costuras, se anega, como es evidente. Entonces, las bombas que estaban funcionando, sacando agua permanentemente, no podían impedir que el agua siguiera subiendo, por más que el esfuerzo humano fuera tremendo. Entonces, la única manera de salvarse es darse al través, es decir, embarrancar en la costa para salvarse. Esta es la playa de Quínago Bay, en Donegal. El día 14 de septiembre, fondeó aquí la nave mercante Trinidad Valencera, comandada por don Alonso de Luzón. El 16, con la quilla abierta, embarrancó y se hundió con 40 hombres a bordo. En las clases de español de las escuelas en Columns de Derry, a Marcas Omurchu, profesor y músico, le gusta recordar los episodios históricos. Si no hubiera sido por el clima irlandés, nosotros ahora hablaríamos español e irlandés. Los 450 hombres del Trinidad que lograron sobrevivir se trasladaron al castillo de Ela. Los ingleses les descubrieron y les ofrecieron respetar sus vidas si se rendía. Pero en cuanto depusieron sus armas, asesinaron a unos 300 soldados. Ha llegado de Irlanda el maese del navío Valencera, que se perdió en aquella isla. Don Alonso de Luzón fue encarcelado y pidieron intercambiarlo. Propuso la forma en que os diría que ingleses quieren rescatar al maese de campo Alonso de Luzón. El grupo de arqueología subacuática Templemore de Derry quiere construir un monumento en el lugar donde están enterrados los soldados del Trinidad Valencera. El interés por lo que pasó con ellos es creciente. Unos 150 escaparon a Escocia con la ayuda de la nobleza local. Los grandes apellidos de Lulster se aliarían con España contra Inglaterra. Por ello, la historia de la Armada les resulta muy próxima. No creo que tenga nada que ver con nacionalismo. Es una pérdida personal. Tiene que ver con perder a las familias. Las familias que mandaban aquí, que vivían aquí, que pasaron años aquí, en el siglo XVI, principios del XVII, se fueron a España. Y por eso tenemos familias irlandesas en España. Se perdió la identidad. Y para todo el mundo la identidad es importante. Y los españoles, hoy en día, que tienen raíces irlandesas, sus antepasados eran los reyes de Irlanda. Cuellar debe bordear la ciudad de Slaigo, dominada por los ingleses, hasta llegar a zonas montañosas. Junto al lago Glenclark, descubre a compatriotas en chozas. Aquí reencontramos al periodista David Rebelles. Aquí justo Cuellar, en su relato, es uno de los episodios más interesantes. Justo cuando él llega hasta este lago y encuentra, dice, unas casillas... Cuellar se dirigió hacia el este del lago, en dirección al castillo de Urrut. Uno de los más firmes opositores a los ingleses. Hoy se puede observar una de sus torres en el centro de una granja. Allé más de 70 españoles. Todos andaban desnudos y bien maltratados, porque el señor no estaba allí, que había ido a defender una tierra que los ingleses le venían a tomar. Y aunque este es salvaje, es muy buen cristiano y enemigo de los herejes, y siempre tiene guerra con ello. Llámese Urrúrk. Esta es la playa de Spanish Point, en el condado de Clare. El viernes 20 de septiembre, embarrancaron junto a la costa los galeones San Marcos y San Esteban. El San Marcos pertenecía a la escuadra de Portugal. Llevaba 375 hombres. Solo cuatro supervivientes llegaron a la costa. El San Esteban, comandado por Felipe de Córdoba, encalló en los arrecifes de Dumberg. El San Esteban es just about another two and a half kilometres to the south here. El San Esteban's crew fared a little bit better. About 60 of them managed to make it off out of 290, but unfortunately, once they got ashore, they were captured by Boeatius McLancy. Unfortunately, they picked probably the worst place in County Clare to come ashore because Boeatius McLancy, the man who was put out to catch them and execute them, his castle is only about six or seven hundred meters in land of us here, so it was a very, very bad place to come ashore. En este montículo, llamado Nocna Croquer, Colina de los Colgados, les ahorcaron a todos. Ni siquiera se perdonó al caballero Felipe de Córdoba. Hoy es el punto más alto de un club de golf. Los cuerpos de los ejecutados yacen bajo las columnas de este puente. Aquí en Irlanda, la tratamiento de los españoles y sus barrios se varió. Dependió de la condición del barrio que llegue y de dónde se lanzó. Si el barrio que se caiga aquí, dependió de si llegue en un área inglesa o en un área iris controlada. Pero si llegue en una condición de que necesitaba repartir y almacenar, había una posibilidad de que el barrio se quede, especialmente de una área inglesa controlada, como el famoso 船 de Girona, que fue remandado y fijado en Donegal y luego se desplazó. Se desplazó pero tenía de que se quede. El 2 de julio de 1986 los reyes de España inauguraron este monumento frente a la playa de Spanispoin, como recuerdo a los naufragios. Cuellar llegó a tener un gran atractivo entre la población femenina. Frente a las puertas de esta iglesia, algunas irlandesas le pidieron que les adivinara el futuro. Me vinieron a decir que les mirase las manos y les dijese su aventura. Yo, dando gracias a Dios, pues ya no me faltaba más que ser gitano entre los salvajes, comencé a mirar la mano de cada una y a decirles cien mil disparates. Hoy solo se conservan unos pocos restos del poblado de Mac MacLensy. Francis Kelly, doctorando en la Universidad de Cork, basará su trabajo en el recorrido vital de Francisco de Cuellas. Cree que cartas como la del Capitán Español son de gran importancia para la historia de Irlanda. La calzada del gigante en el norte de Irlanda es patrimonio de la humanidad. Estos acantilados fueron el escenario del último naufragio de una nave española, la Girona. Había recogido a tres tripulaciones. Al mando estaba Alonso Martínez de Leiva, el segundo hombre en importancia de la Armada. Arriban de Escocia que don Alonso de Leiva ha arribado con dos mil hombres en tierra de Irlanda, en la provincia de Macuín. Leiva y sus hombres pasaron del navío rata en coronada al duquesa de Santa Ana, que también zozobró, y de allí al Girona. Crítico con las decisiones de la Armada, le urgía volver a España. Embarcaron en la Galeaza, Girona, el 26 de octubre. El 28, una tormenta les dejó sin gobierno. Un temporal que les dio de tiempo contrario rompió el timón. Dieron a medianoche con unas peñas, que de 1.300 hombres que había en dicha Galeaza, no se salvaron más de nueve. La leyenda dice que confundieron las columnas de basalto negro de la calzada del gigante con las chimeneas del castillo de Duluz, del amigo de los españoles, Sorley Boyd MacDonald. Recogió a los que se salvaron. Él ya había ayudado a los que se escaparon del Trinidad Valencera. Enterró a los muertos en este cementerio, a 200 metros de su castillo. Los restos de la Girona se recuperaron en 1967 y 68. Por primera vez se recuperaba en la región un conjunto un conjunto de materiales que podían resumir la vida en un buque. El gobierno de Irlanda del Norte ofreció dos tercios del total de los fondos para instalarlo en el Museo del Ulster. El resto se recogió por suscripción popular. Empresas, pensionistas, escolares irlandeses colaboraron para poder exhibir los vestigios los secretos de la Girona. Winnife Glover dedicó toda su vida laboral a investigar y divulgar los secretos de la Girona. Se recuperaron 10.000 objetos, armas y proyectiles y también utensilios cotidianos como platos y cubiertos. También 400 monedas de oro y 750 de plata. Cruces de las órdenes de Santiago o de Jerusalén o el icono de la exposición, una salamandra de oro y rubíes que debía dar suerte ante cualquier incendio. Cuellar llegó con otros ocho españoles al castillo del señor Mac Maclensy. Al conocer que los ingleses querían atacarlo, el señor huyó a las montañas, pero los españoles se atrincheraron. El sitio duró 17 días y los atacantes se vieron forzados a levantarlo a causa del mal tiempo. A toda la tierra pareció bien nuestro coraje y el enemigo se indignó mucho de esto y vino sobre el castillo con todo su poder, que eran cerca de 1.800 hombres. y el enemigo y el enemigo de la barra de la izquierda tenemos los restos de su castillo fortificados de su castillo y el enemigo el situado su castillo en un río y la que supone que losASE es más difícil de atacar era un cajón en el área de esta parte de la Áirela que los puntos estaban situados en los islas y en los por eso venir. Hoy el antiguo feudo de Mac MacLensy está en medio de una granja privada. Atravesamos el lago con Francis Kelly para acercarnos hasta la fortaleza, donde pudimos observar que tenía una construcción cuadrada, de tres pisos, sencilla, pero que podía llegar a ser infranqueable. El día 21 de septiembre, coincidiendo con algunos naufragios en Irlanda, aparecía la cabeza del convoy de la flota por el puerto de Santander. Medina Sidonia escribió al rey que volvía con 3.000 enfermos. Las noticias hundieron al monarca, que llegó a escribir. Un billete como este que el rey escribió a su capelán, diciendo que las noticias son tan peores que yo hubiera querido no ser nacido. Solamente duró un día. El próximo día estaba dormido bien y el rey pensaba en atacar otra vez a Inglaterra. Esta tristeza se trasladó a la población. Una crónica municipal de Barcelona pone el énfasis en cómo se perdió la galeaza de Don Hugo de Moncada en Calé. Con otros catalanes pelearon con las armas en las manos, como valientes caballeros, de manera que solo pelearon y murieron en pelea catalanes y no a otra nación. Dios sea del todo servido y loado. El rey ordenó que cesaran todas las plegarias públicas. Los historiadores coinciden en que el fracaso de la operación fue su responsabilidad. Su plan, la empresa, depende de una función, darse la mano, como dice el rey Felipe. Hay que darse la mano entre una flota de España y un ejército en Flandes. Y bueno, es difícil hacer una operación conjunta. Pero era imprescindible hacer esa función antes de invadir a Inglaterra. Primero falló. Segundo, que la armada era un convoy, un convoy magnífico, pero no tenía bastantes bajales de guerra para enfrentarse con la armada inglesa. Hay un hecho real. La gran armada no cumplió su objetivo. Entonces nosotros no podemos vender la gran armada como una victoria, no hay duda alguna. Tampoco fue una derrota en batalla, ni muchísimo menos, como todo el mundo empieza a saber ahora. Tras repasar los recibos de los pagos que el rey tuvo que efectuar a la vuelta de la armada, José Luis Casado Soto, exdirector del Museo Naval de Santander, asegura que se perdieron solo 37 navíos, menos de los que se había creído hasta hoy. Regresaron 100. Todo lo que se ha dicho, que se perdió toda la armada, como dicen los niños ingleses, quemada por Drake, o que se perdieron la mitad, o dos terceras, todo eso son opiniones que no surgen de la documentación. Cuellar, poco antes de la Navidad, pudo llegar hasta la costa norte, donde el obispo de Derry le ayudó a trasladarse a Escocia. Finalmente, sano y salvo, en Amberes, escribió su carta. La terminó el 4 de octubre de 1589. Permanecería inédita 300 años, hasta que fue descubierta, a finales del siglo XIX, en la Real Academia de la Historia. Es lo que en su época se denominaban los papelicos. Los papelicos es un poco el historial de cada cual, que todo militar y marino, y es el caso de Cuellar, que es ambas cosas, pues tiene que acreditar ante sus superiores del Consejo de Guerra y, en última instancia, del rey. En 1988, el 400 aniversario de la empresa, se publicaron muchos libros sobre la Armada. Pero, según los expertos, es una historia todavía abierta, con mucha documentación por analizar. Buena parte de ella se encuentra en el Archivo de Simancas, centro neurálgico para el análisis de datos del imperio, imprescindible para los estudios de la historia moderna de España o Irlanda. En Simancas, que son, me parece que son, si mal no recuerdo, son unos 70 volúmenes manuscritos, 70.000 volúmenes manuscritos, algunos de más de un metro de ancho. Y hay muchos de ellos, el 5%, del 5 al 10%, que están todavía por catalogar. Y ahí puede haber de todo, de todo. Antes de naufragar en la Girona, Alonso de Leiva envió sus aranceles, sus quejas al rey, a través de un joven irlandés. Pero se desconoce su paradero. Hay una serie de papeles de Leiva muy importantes que los envió a España, llegaron a San Sebastián y ahí se han perdido. Y esos son importantísimos. El origen de la nave La Juliana es polémico. También naufragó en la misma playa que Cuellar. Históricamente se conocía que era una barca mediterránea, de Dubrovnik. Pero una familia de Mataró, encabezados por el historiador Martí y Coll, nos han asegurado que La Juliana se construyó en la playa de esta villa del Maresmo. Perteneció a su ancestro, el comerciante Joan Arnau Palau. Felipe II se la requisó, como en otras ocasiones. Yo les diría que es lógico que se equivoquen, porque nunca podían pensar que en Mataró tuviéramos una nave de sentronaraje, digamos. Y es que era difícil también encontrar personas como este señor, que fue también un gran comerciante. Hemos comprobado que en el archivo de la Corona de Aragón consta el encargo de su construcción. Francesc Palau promete y se obliga a pagar por la fabricación de la nave 300 libras barcelonesas. Frente a la isla de Rutland, los arqueólogos de la Universidad de Cork están sumergiéndose para confirmar si han encontrado los restos de un navio español del siglo XVI. Quieren investigar nuevamente los vestigios del Trinidad Valencera y del Rata en Coronada. Los vecinos de Spanish Point también han pedido permiso para sumergirse próximamente en busca de los restos del San Marcos. En Estreda Castrán, cada año, en el mes de junio, celebran un festival donde recuerdan a Cuellar y los lazos entre España e Irlanda. Allí se estrenó la composición de Cuellar Suite, de Michael Rumi. Soy de esta tierra, soy de un pueblo cerca de aquí y la historia es muy cerca de mi corazón. Realmente fueron hombres que vivieron peligrosamente en una época donde la vida humana podía llegar a valer muy poco. Realmente tuvieron una biografía apasionante y Cuellar es un ejemplo de ello. Más allá de la historia, lo sorprendente es que la Armada se ha convertido en un punto de inspiración. El director del grupo musical Ex Ensemble, de Dublín, compara a Cuellar con el guión de Salvar al soldado Ryan, un hombre corriendo solo por Irlanda cuando está sucediendo un evento de alcance mundial. El director de Singham, quien era el espymastero de Elizabeth. Es fue la primera vez que leí la letra. Y después de leerla, pensé, no podía realmente creerlo porque pensé, ¿cómo es que esto no ya no fue un film de Hollywood? Y cuando creé el show, la primera cosa que pensé era que esta letra es una fecha. No es real. Se ha sido creado. Y porque A, se ha parecido tan improbable. Y además de ser tan improbable, también, se ha parecido como un novelista. Se ha parecido como un novelista. Se ha parecido como un novelista como un novelista o una escena de un film. La obra El Náufrago fue compuesta por Caitriona O'Leri, cantante de Ex Ensemble. Ella nos comenta la leyenda urbana sobre de dónde proceden los Black Irish, los irlandeses negros, como ella. El estereotipo de la apariencia iris es muy blanco, con frecoles y cabello rojo. Esa es la idea típica de iris. Y cuando la gente no es así, como yo, con el cabello rojo con el cabello rojo, y con un cabello rojo rojo con un cabello rojo rojo, y la gente no es así, como la gente no es así, son descendientes de los soldados de los soldados que quedaron en la armada cuando la Armada llegaron a Irlanda. En la obra El náufrago, dos niños simulan las figuras de Isabel I y Felipe II. Juegan con barcos y con soldados, hasta que Isabel rompe los barcos. La simulación de un enfrentamiento personal que marcó la historia de la humanidad. La simulación de la humanidad. En la obra El náufrago, dos niños simulan las figuras de Isabel I y Felipe II. El náufrago, dos niños simulan las figuras de Isabel I y Felipe II. Hasta aquí Crónicas. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros a través de nuestra página web, así como mandarnos cualquier sugerencia al correo del programa. Si no han visto Crónicas, pueden hacerlo en las reemisiones de La Uno, el Canal Internacional y el 24 Horas.